Música 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 Siempre te pregunto Que cuando, como y donde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, pues tú, contestando Quizás, quizás, quizás Ay, estás perdiendo el tiempo Me cansando y besando Por lo que más tú quieras Hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, pues tú, contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Thank you very much That was quizás, quizás, quizás Or perhaps Thank you Lovely dancing Everything Thank you